¡Hola gente! ¿Cómo les va? Bienvenidos a otro gameplay retro de otro juego de Sega Mega Drive. Como verán, hoy voy a jugar este juego raro, titulado Super Ping Pong. Otro juego que también conocí junto con el Omega Race, que es el juego que jugué antes. Que es como una especie de... una versión de Pong, del juego Pong, pero para la consola Mega Drive, que salió solo en Japón. Hecho por Purebyte, que es una empresa muy desconocida, creo que independiente. No sé si es una empresa indie o no sé, lo que sea, pero bueno. Sí, es una versión noventera, o no sé, lo que sea, no sé de dónde, pero es una versión, creo que mejor, mejorada del Pong de Atari 2600. De las primeras consolas que salieron de la historia. Pero... Bastante interesante, la verdad. Sí, hecho por la misma persona que creó el Omega Race. Las mismas personas, sí. Así que bueno, vamos a hacer unos ajustes. Acá podemos configurar, jugar con el joystick de A2. Si ponemos joystick, jugamos de A2. Podemos configurar el nivel de la consola. Voy a dejarlo, por ejemplo, en 4, ya que es la dificultad normal. Así que bueno, acá podemos configurar. Podemos poner Super Game o el original, velocidad normal, despacio o rápida. Bueno, normal lo voy a poner porque no quiero dificultar. También podemos cambiar el tipo de Pong, ya sea el modo tenis, modo hockey de hielo, modo fútbol, modo squash, que no sé qué es. Pero bueno, vamos a ir por partes. Voy a jugar tenis primero. Modo tenis. Contra la CPU. Así que bueno. Vamos a jugar esta versión de Pong. El Pong de la Mega Drive. Ahí disparamos con el A. Podemos disparar. Uy, A. Lo bueno de este Pong, lo interesante es que nos ponen, es un Pong con objetos también. Nos ponen objetos. Eh, mirá, agarra un punto. Podemos conseguir un punto agarrando objetos. Entre otras cosas, sí, está interesante esta versión de Pong. Super Ping Pong. Aunque en realidad se llama Pong. Una pelota. Ahí está. Eh, le hice un punto, bien. No agarren ese Yuriken porque si no, uy. Tomá, les devolvió. Me hizo un punto pero no importa, igual. Es normal. Uy, empezó a ir rápido. Tomá. Si toca la calavera esa, se convierte en un Yuriken la bola y termina rompiendo la paleta y marcándole un punto. Así que bueno, un juego interesante, la verdad. Una versión, para ser, una versión mejorada de Pong, está bastante bien. A pesar de que bueno, ya estos juegos están medio, ya este juego está medio obsoleto, pero bueno. Para los gamers retro, la verdad es normal. Ah, si toca azul. Uy, casi. Casi me hace un punto. Ah, la vez se significa slow. Uy, ah. Hace que vaya más despacio la bola. O el cubo, mejor dicho el cubo. Porque es un cubo, no es una bola. Por eso. Según investigué, tengo que ganarle 12 puntos. Tengo que conseguir para ganar el juego. Así que tengo que hacer eso. Bien, 8. Ahí está. Tomá, un punto más. 9 a 1. No, 10 puntos nada más. Le tengo que hacer para ganar. Bueno, ganó el jugador 1. Game over, bien. 10 a 1, no me acordaba. Bueno, vamos a probar ahora otro modo de juego. Ahí es hockey, para que el video no sea tan corto. Así que bueno. Vamos a probar ice hockey ahora. Ahora es con dos. Vamos controlando. Mirá. Con dos paletas. A ver. Yo sé que este juego para algunos puede ser aburrido. Pero es normal. Uy. Tomá. Se volvió amarilla. Sí, me gusta más jugarlo con objetos. Ya que... Esa es la gracia. Del juego. Oh, ya. Cuando la pelota se vuelve invisible. Ahí. Ay. Se comienza a complicar. Ay. Dale. Uy. Qué rápido, va. No. Me. Me dieron. Me dieron. Me dieron. Me dieron. Me dieron. Ahí se movió. A ver, a ver, a ver, a ver. Ay, ay, ay. Bueno. Voy bien, voy bien. No pasa nada. No pasa nada. Uy, casi. Se le hizo chiquita la paleta. Tomá, un punto. Olé. También tengo que... En la izquierda tengo que prestar atención. Además. Uy, ya. Uy. Casi. Que tengo que invocar como si fuera un arco. Uy. Ah. Tocó la calavera. Me hicieron un punto más. Me hicieron daño también. Esperá. Ay, la de. Que con objetos es una locura, la verdad. Me gusta más jugarlo con objetos. Así que solo. Porque si no. No es muy divertido que digamos. Bien. Una barrera. Ay, dale. En vocales. Dale. Dale. Ay, me moca. ¿Están? Dale. Ay. Dale. 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 Ah, y la de casi Ah, leí, leí, leí Ay, dale, hazle un punto Ay, estoy Un rato largo y no le hago nada No Bien, ahora sí, por fin Un punto Bien, otro Vamos Bien Ahí está Le di, pero no Igual No me está gustando mucho este modo de juego Así con Modo Ice Hockey O sea, un poco aburrido Tomá Otro punto Igual es a 10 Dale Ay, 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 ay Me paralizó Dale Encima las paletas chiquitas las tengo Tomá Tomá Tengo que esquivar Uy Dale Uy, se me fue, no No le pego Bien, otro punto 7 a 3 Dale Dale No, me hizo uno Me agarró un punto La paleta esta La paleta esta Dale Es una locura Es una locura este juego Ahí ya Bien Bien Bien, 8 Dos más Y ya le gano No, pero Me hizo trampa Ahí Ah, ya Otro punto Me dio No Me cago A ver Si agarró unos cuantos objetos A ver Si le puedo Ganar Ay No, 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 no Uy, casi Bien 9 No más Tomá Le gané Bien Bueno, le gané 10 a 6 Bien Vamos ahora con otro modo Que bastante No me gustó mucho A ver Soccer ¿De qué trata? Ah, es con dos Controla las dos A la vez Es como el tenis Pero con arcos La verdad Es casi lo mismo Que Hockey Solo que un poco más En vez de controlar Por cuadro Las dos paletas Las dos juntas Ay Dale Bueno, por lo menos Este está un poco Más decente Bien, agarrón Eh, dos puntos Mirá Me aparecieron Ah Dale Dale Ay, me paralizaron Hay veces que cuando toca El cubo Ay Ay, dale Ah Dos a dos Dale Dale Ay, ya Ay, cuando la pelota se vuelve Invisible Es un poco molesto Igual voy Dos a dos No pasa nada Ay Gol Bien Tres a dos Cuidado Cuidado Ah Justo se convirtió En otra cosa Shurken Justo volvió a ser Una bola Por un cubo Mejor dicho Porque son cubos Esto Cuando se vuelve Invisible El cubo Este Lo que pasa Es que Siempre Bueno Dura Un segundo Nada más De ser Invisible Uy Reboto Ay Pero dale Una vez Dale Bien Uno Dale Dale Bien Cinco a tres La mitad Dale Dale No No me agarró Me hizo un punto No Me cago Ay otra vez Ay Ya me sacó Me sacó el muro ¿Cómo lo hizo? Bien Un punto Seis a cuatro Trampa Trampa Eso fue Trampa Eso fue trampa Parecido de la nada La calavera Esta Y un Y un más Bien, 8 a 6 Ay, me disparó No Me trago Quedan 2 puntos Voy parejo igual Bueno Bien, 9 Uno más y ya está, le gano Dali Ay, el imán muy molesto Bien, mirá Destudié el muro Vamos, vamos, ganale, ganale Es lento este juego Vamos, terminala No, me hizo un punto Mirado Ay, no Uno más, dale Bien, justito 10 a 9 Ay, por poco perdía Mirá Bien Bien Bueno, el último Una jugada más Squash Vamos ahora a ver Qué es esto Ah, es como Has de jugar solo Contra el muro O sea, aguantar Cuántas veces podés aguantar Hasta que Se te escape la pelota Ah, no Sé que es un juego infinito Sí, es un juego infinito Nada No me gusta Esto No, así los juegos donde Infinitos no me gusta Mucho No Incima con objetos No Cuánto tiempo podés aguantar No, no debieron haber puesto Este juego Este modo de juego No debieron haberlo puesto Antes que nada No, me hago perder No, no me gusta Este Nada, nada Lo muestro un cachito Nada más Nada, no me gusta Squash No me gusta Game over Bueno, ya está Se acabó Bueno, hasta aquí Dejaré el gameplay Gente, bueno Super Ping Pong Es un juego Está decente Para pasar el rato Está bastante bien Sobre todo Si lo juegas Te podés jugar con un amigo Si eres gamer Si tienes un amigo Que le gusten los juegos retro Yo recomiendo Jugarlo Para pasar el rato Si no saben qué jugar Por ejemplo Pero bueno Está bien el juego Para hacer Una versión mejorada De Pong Está bien Decente Está entre lo bueno Y lo decente Está bien No es un mal juego Pero Cumple La verdad Con Con Una versión mejorada De Pong Así que bueno Bueno gente Dejaremos hasta aquí El video Espero que les haya gustado Este juego Y nos vemos en el próximo Que suba Que voy a ver cuál Que otro gameplay Retro voy a jugar Así que bueno Nos vemos gente Pásenla bien Cuídense mucho Y nos vemos Hasta la próxima Chau Chau